Virginia Pérez Ratón Fue un referente en el quehacer cultural costarricense Fue una reconocida curadora Trabajo que desarrolló inicialmente como primera directora del recién creado Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Institución adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud Y posteriormente desde Teorética Espacio de Difusión y Promoción del Arte Contemporáneo Que fundó hace más de 10 años Su currículum incluye además de su trabajo como curadora Una abundante producción ensayística Y el impulso de artistas latinoamericanos Que hoy cuentan con gran reconocimiento Virginia Pérez nace en San José de Costa Rica en el año 1950 Vivió su infancia entre dibujos y libros Y una juventud que la llevó a Europa Y la trajo de vuelta antes de cumplir los 20 años Termina la secundaria en el Colegio Sancler Se gradúa como bachiller en letras de la Universidad de Costa Rica en 1972 Y obtiene una licenciatura en literatura francesa en esa misma institución Fue profesora de francés en la Universidad de Costa Rica durante una década Y volvió de nuevo su mirada a la creación artística En medio de un receso laboral que tomó para criar a sus dos niñas La suerte estaba echada No volvió a la universidad Y siguió caminando por el mundo del arte A partir de los años 80 inicia con exposiciones en San José y Francia En 1989 realiza su primera exposición individual en la galería Easy et Maintenant en Estrasburgo, Francia En 1994 recibe el primer premio Sala Abierta de la Primera Bienal de Escultura Además ese mismo año decide tomar un camino hacia la gestión cultural Es nombrada directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Desde el cual organiza más de 60 exposiciones Dentro y fuera del país de artistas de Centroamérica y el Caribe Uno tiene que saber a dónde está parado Y uno no puede como servir a dos señores En el sentido de que yo no puedo ser curadora y artista al mismo tiempo Porque es como aprovecharme de mi propia circunstancia Entonces yo creo que uno tiene que mantener una cosa ética muy clara En 1995 el periódico La Nación le otorga el premio Personaje Cultural del Año Virginia Pérez Ratón Trabajó como curadora en Bienales de Sao Paulo, Venecia y Lima Más adelante crea la Fundación y Museo Teorética Un proyecto sin fines de lucro para la exposición, investigación y promoción de la práctica artística También participa como cofundadora del sello musical Papaya Music En el 2003 fue condecorada con la Orden de Caballero de Artes y Letras del Ministerio de Cultura de Francia Y recibe en la Haya Holanda el premio Príncipe Claus a la Cultura y el Desarrollo En el 2009 el Festival de Coreógrafos del Teatro Nacional crea el premio Virginia Pérez Ratón A la composición de música original El premio es financiado por la Fundación Teorética El 12 de enero de 2010 el Ministerio de Cultura y Juventud anuncia a Virginia Pérez Ratón Como la ganadora del premio Magón de Cultura 2009 El jurado reconoció en la curadora, crítica de arte, artista y promotora cultural Sus esfuerzos por colocar el arte contemporáneo tico en el ámbito internacional Su trabajo extraordinario en la creación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Y la Fundación Teorética Su rescate y promoción a la música regional desde Papaya Music Su papel como artista plástica Y su labor docente en la Universidad de Costa Rica Los premios nunca han sido parte de mis metas personales Sin embargo, recuerdo como algo constante desde mi juventud El deseo de dejar alguna huella positiva en el mundo que me había tocado vivir A pesar de la diversidad de cosas que he hecho en mi vida De mi poca ortodoxia Y de las diferentes maneras de estar viva y activa en una comunidad específica En el fondo siento que lo que me define es mi ser artista Sin embargo, asumo la práctica artística desde varias perspectivas Para experimentar la vida como un acto creativo Y no como un mero trámite de existencia Era preciso dejar testimonio Provocar la reflexión El diálogo La confrontación Y la escritura crítica El 6 de octubre de 2010 Virginia Pérez Ratón fallece en la ciudad de San José, Costa Rica Dejando un legado invaluable para la cultura y el arte contemporáneo El 6 de octubre de 2008